hola hola a todos y bienvenidos a una nueva guía de equipos hoy les traigo la guía de uno de los equipos más poderosos de la premier league el manchester city comencemos con la formación y honestamente no me costó descubrir que la mejor alineación para el manchester city es la 4222 con ella tendrás todo lo que necesitas para que el equipo funcione excelente dos medios centros dos volantes y dos delanteros podrás ejecutar diferentes estilos de juego con esta alineación ahora vamos con los jugadores importantes comenzaré destacando a vincent company uno de los mejores centrales que tiene la premier league el belga es muy sólido en defensa y físicamente un tanque no es lento y su capacidad de robo de balón entradas y barridas es de lo mejor que podrás conseguir en el juego en el medio centro destacaré a toureya ya cualquier adjetivo calificativo se quedaría corto para definirlo es un jugador excepcional porque tiene excelente físico buenos pases buenos tiros y defensivamente es fundamental en el equilibrio de este manchester city entre los dos volantes el que más se destaca es jesús navas y la razón de ello es principalmente su velocidad que te ayudará con excelentes internadas por la banda derecha y para finalizar destacaré a la dupla de delanteros con agüero y edin seco se complementan de excelente manera ya que el cun es quien aporta la velocidad y las internadas entre los defensas mientras que seco aporte el físico los tiros de media distancia y la fuerza sinceramente este dúo te generará excelentes opciones en ataque y no te decepcionará bajo ningún concepto los demás jugadores son estándar mangala sabalete y clichy conforman un bloque defensivo que a diferencia al manchester united si proporciona muchísima mayor solidez fernandinho es muy bueno en labores defensivas lamentablemente no es tan alto pero cumplirá en las anticipaciones y el posicionamiento a la hora de defender nasseri está allí principalmente por su agilidad y buen pase no es muy veloz pero puedo asegurarte que los balones filtrados te serán de gran ayuda con él por ese costado ok pasemos con las instrucciones del equipo y comenzaré con agüero quien estará en entra por detrás seco tendrá la instrucción de hombre objetivo y las carreras de apoyo en quédate en el centro para que sea él quien reciba el balón a espaldas del arco nasseri en libertad de posicionamiento tendrá cancha libre y por último fernandinho en apoyo ofensivo estará en quédate atrás al atacar para evitar sus internadas en ataque ya que saben cómo alinear pasemos con el gameplay con ellos podrá jugar balanceado y con la táctica de presión en equipo esto permitirá que desde los medios centros hacia adelante se concentren en obtener el balón tan pronto la pierdan y no desordenará las posiciones de los jugadores en el campo los citizens tienen algo muy positivo y es el hecho de que pueden ser usados de forma mixta a qué me refiero a que puedes mantener la posición con ellos puedes jugar el contraataque o mezclar los dos estilos de juego de acuerdo a las circunstancias del partido mi recomendación con el city es que juegues calmado sin ir demasiado rápido al ataque y tampoco quedarte pasando el balón entre tus defensas y centrocampistas lo ideal es que teniendo el balón de acuerdo a cómo juegue tu rival juegues inteligente si presiona mucho por el medio entonces abre la cancha por la banda derecha con navas y tira centros aéreos o rasos que puedan aprovechar ambos delanteros si tu rival mantiene un equilibrio defensivo y se cierra lo mejor es jugar por el centro haciendo una o dos paredes que involucren agüero como destino final para que pueda explotar su velocidad en el último cuarto de cancha el manchester city es un equipo que si se utiliza de forma correcta sirve a nivel competitivo el resto de los factores los determina qué tan bueno sea tu nivel y el nivel de tu rival pero puedo asegurarte que de alguna u otra manera te gustará utilizar a los citizens en fifa 15 aplicando los consejos que te acabo de brindar este ha sido el final del vídeo como siempre si disfrutaste deja tu like si eres nuevo en el canal suscríbete para seguir recibiendo las mejores guías y el mejor contenido de fifa 15 en español y si quieres ponerte en contacto conmigo por mis redes sociales los links están en la descripción del vídeo soy lover y nos vemos próximamente bye bye